En su calidad de dirigente de la oposición en el Congreso del Estado, Iván de Santiago, exhortó a los diputados locales para que continúen con el análisis y discusión de la ley del ISTESAC, pues esta iniciativa no puede favorecer solamente a unos cuantos. Si bien desde el año 2006 y 2007 empezaron a reformar los rubros de edad para jubilación y sus cuotas, en países que tienen consolidado su sistema de bienestar social, estos impulsaron medidas compensatorias como el fortalecimiento y la ampliación del sistema de salud, o bien el debate sobre el ingreso mínimo de inserción en Francia y el ingreso social mínimo en Holanda. Pero más importante fue entender que estos procesos provocan problemas como la desintegración de los principios organizativos de solidaridad y promueven el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales. Recordemos, estos son elementos esenciales de la ideología del Estado de bienestar que permiten la cohesión social. Por esas razones, pugnamos por seguir analizando, debatiendo y reformulando el proyecto original de la nueva ley del ISTESAC, que además no constituye la solución del problema de pensiones en Zacatecas por sí misma. Es una incongruencia y un acto de irresponsabilidad lo que se ha hecho, porque es aprobado un dictamen en lo general de una nueva ley que solo es viable para los siguientes 10 años. Y esta generación de trabajadores seguirá con la misma problemática, pero magnificada. Esto no es un acto de responsabilidad, sino de evasión coyuntural. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.